Wow, estoy en un sueño. ¿Ahora qué es demasiado ruido? No creo. ¿Quién es ese? ¡Ay, la criatura! ¿Dónde se fue? ¿Quién soy yo? Ese es el navegador innecesario. Fuera del sueño. ¡Aaah! Creo que se me fue. Me levantaré. Adiós. ¿Has despertado? Sí. He despertado. ¿Qué haces? Dijiste ayer que dijiste que fuiste de putas. Adiós. Estacionate y vuelve a dormir. Bueno, vuelve a dormir. ¿Y si no? Muy bien, vuelve a dormir. Espíritu. 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 Aquí nos vemos en el siguiente episodio. Ya ves que pasa acá.